Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. Iniciando. Conexión. Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niños de tercero y cuarto de primaria. Yo soy Techi y esta es Macabot, nuestra amiga virtual que, como cada día, nos tiene un nuevo propósito de aprendizaje preparado. Gracias a su programa informático, El Gran Desafío del Saber. ¿Están listas y listos para conocer qué es lo que nos tiene preparado para este día? Yo estoy lista, Techi. Ya sé qué poner. Iniciando. Activarte. Hola, hola. ¿Cómo están? Soy Miguel Ángel y hoy estamos listos para movernos al ritmo de la limpieza. Miren mi escoba. Está muy bonita. Es amarilla y roja. Aunque está un poco vieja, barre muy bien. Y de mi recogedor, ni les cuento. No se le escapa ni una basurita. Bueno, manos a la obra. Primero, tomo mi escoba. Mano derecha arriba. Mano izquierda abajo. Y realizamos este movimiento. De lado a lado. De lado a lado. No te olvides. Miramos por dónde vamos a limpiarnos. Miro a un lado. Miro al otro lado. Vamos. Vemos que hay mucho por hacer. Vamos. Y uno, dos, uno, dos. Más al costado. Va. Uno, dos, uno, dos. Por aquí también. Uno, dos, uno, dos. A ver, miremos arriba. Hay unas esquinas que están esperando la visita de nuestra escoba. Vamos. Eso. Saquemos esas telarañas. Eso es. Muy bien. Que no quede ni una sola. Acá. Con más fuerza. Y cambiamos de lado. Eso. 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 Limpiamos arriba. Limpiamos abajo. Y debajo del mueble. Debajo de la mesa. Y debajo de la silla. Muy bien. Ahora tomamos un trapo y limpiamos las ventanas. Va. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Eso. Y aprovechamos el movimiento para bailar. Muy bien. Eso es. Bailamos con nuestra escoba también. Muy bien. Le damos una vuelta. Eso. Hacia el otro lado. Muy bien. Hacia el otro lado también. Y hacia el otro lado también. Ahora, que no se nos escape el recogedor. Venga para acá. La escoba. Y limpiamos con mucho ritmo. Eso es. Cambiamos de lado. Limpiamos. Limpiamos. Y al otro lado. Limpiamos. 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 Muy bien. Vemos que ya está quedando. Falta. Los trapos. Los últimos retoques en las ventanas. Eso es. Al otro lado. Eso es. Y lo dejamos. Miren. Qué linda y limpia quedó nuestra casa. No olviden barrer y limpiar todos los días para vivir en un ambiente saludable. Nos vemos pronto. ¡Ah! ¡Qué gran secuencia de ejercicios hemos hecho! ¡Y cuánto nos hemos movido! No se olviden nunca jamás de lo importante que es hidratarse después. Mi sistema detecta que las niñas y niños se están hidratando en casa. ¡Qué bien! Mi sistema también detecta que debemos empezar con el propósito del día. ¡Entonces empecemos de una vez! Iniciando el gran desafío del saber. ¡De Chimacabot! ¡De Chimacabot! ¡De Chimacabot! ¡Su amiga del saber! ¡De Chimacabot! ¡El desafío del saber es la misión! ¡De Chimacabot! ¡Con tres equipos de nuestra red! ¡Con todos juntos ganaremos! ¡De Chimacabot! ¡De Chimacabot! ¡El gran desafío del saber! El propósito del día es elabora una exposición oral basándote en el afiche informativo sobre el funcionamiento e importancia del teléfono celular. El equipo convocado es el equipo de Chimacabot. El equipo convocado es el equipo pingüino. ¡Conectando con el equipo pingüino! ¡Yay! El equipo pingüino ha sido convocado. ¡Aceptamos cumplir el propósito del día! ¡Perfecto! ¿Y convocas a algún miembro de tu equipo para que ayude en la resolución del propósito? ¡Sí! ¡A Cristóbal de Juliaca! Conectando con Cristóbal, Juliaca, Puno, del equipo pingüino. Mamá, estoy participando en el gran desafío del saber. Hola, Techi, Macabot. Perdón, estoy muy emocionado. ¡Lo notamos, Cristóbal! Guarda toda esa emoción para resolver el propósito de hoy. Macabot, por favor, activa tu pizarra virtual. Activando pizarra virtual. Esta imagen me resulta muy conocida. ¿Por qué será? Yo sé, porque fue el propósito que cumplió ayer el equipo armadillo. ¡Así es! El día de ayer, el equipo armadillo tuvo que realizar un afiche. ¿Sobre qué era? ¿Lo recuerdan? Era un afiche sobre el uso, ventajas y desventajas del celular. ¡Así es! ¿Recuerdan, por ejemplo, cuáles serán las ventajas y las desventajas del uso del celular? El celular es un medio que nos permite comunicarnos e informarnos. También tiene muchas funciones como tomar y guardar fotos. Así podemos registrar momentos que no queremos olvidar. Una desventaja es que pueden distraernos cuando hacemos cosas importantes como estudiar o estar con nuestra familia. Los celulares se pueden volver adictivos. Las personas se vuelven independientes y pueden estar todo el día mirando sus celulares. Y además pueden generar problemas de salud. Por eso, los padres deben acompañar el uso del celular en sus hijos. ¡Bien, equipo pingüino! Han aprendido mucho gracias al afiche que elaboró el equipo armadillo el día de ayer. ¿Cómo puede ayudarlos este afiche con la presentación oral que deberán realizar? Podemos basar nuestra exposición en la información brindada en el afiche. Sí, es como el apoyo visual de la exposición. ¡Me parece bien! Usarán el afiche para exponer. ¡Entonces, equipo pingüino! ¿Cómo preparamos una presentación oral apoyándose en el afiche? Yo creo que tenemos que organizar nuestra presentación en tres momentos. Antes de la exposición, durante la exposición y después de la exposición. ¡Qué interesante! A ver, ¿qué debemos hacer antes de la exposición? Antes de la exposición, deberemos prepararnos. Para ello, debemos tener algunas cosas listas y claras. Por ejemplo, nuestro afiche. Deberemos colocar el afiche en algún lugar visible para que todos puedan ver la información. ¡Claro! Me parece bien. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta antes de la exposición? Tener bien claro es nuestro propósito comunicativo. Por ejemplo, en este caso, Andrés, ¿cuál sería? Informar y absolver dudas sobre las ventajas y desventajas del teléfono celular. De eso también trata el afiche. Exacto. Es lo que debemos lograr con nuestra exposición. También es importante que sepamos quién es nuestro público oyente para saber cómo dirigirnos a ellos. ¡Ah! Eso me parece un detalle importante. Pues, nuestro discurso cambia según quién nos escucha, ¿verdad? No usamos las mismas palabras con nuestra familia que con nuestros amigos. En este caso, nuestra presentación oral deberá dirigirse a nuestras familias y nuestra comunidad para que aprendan más sobre los celulares. ¡Bien! ¿Qué más debemos hacer antes de una exposición? Después que ya sabemos qué y cómo vamos a exponer, es decir, el propósito y a quién, es decir, el público, es momento de practicar. ¡Porque la práctica hace al maestro! Sí, debemos practicar o ensayar cómo serán nuestros gestos, nuestro tono de voz, nuestras pausas, ritmos, hasta silencios. ¡Uy! Si yo tuviera que exponer, creo que me quedaría parado nervioso mirando un punto fijo. Pero, ¿cómo me recomendarían moverme? Andrés, puedes poner atención a tu respiración. Por ejemplo, respirar profundo, exhalar lentamente. También puedes mover las manos coordinadamente para señalar una idea o una imagen en el afiche. Yo recomendaría mirar al público durante la presentación. Hay que hacer contacto visual. ¡Qué buenas recomendaciones! ¿Y cómo debería ser el tono de voz? Se debe hacer un tono alto o bajo dependiendo de qué tan cerca o lejos se encuentre el público. También se puede cambiar el tono cuando se realice una pregunta o se exclame algo dentro de la presentación. Por ejemplo, si lees el eslogan del afiche, deberás hacerlo con otro tono. No hablar rápido y realizar pausas al terminar una idea es también importante. ¡Qué buenas recomendaciones, equipo pingüino! ¡Con esto en mente, estoy segura que las niñas y los niños van a lograr buenas exposiciones! ¡Claro! Así podrán transmitir mejor el mensaje de su exposición. ¿Saben? Para estar seguros que estamos preparándonos bien, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de tu presentación oral? ¿A quién o quiénes comunicarás el investigado? ¿Cuándo dirás o compartirás la información que has recogido? ¿Cómo expresarás esta información? ¿En qué momento es necesario guardar silencio? ¡Está clarísimo, equipo pingüino! ¡Claro! Creo que han hecho un gran trabajo. ¡Makabot! A ver, muéstranos cuánto han progresado. Han logrado el 30% de la resolución del desafío. ¡Bien! Después del descanso, podrán hacer las otras partes de cómo preparar una exposición. ¡Genial! Niñas y niños, vamos a tomarnos un descanso. Aprovechen este tiempo para estirarse, ir al baño o tomar agua. Nos vemos luego para averiguar qué hacemos durante y después de una exposición. ¡Ahora los dejo con un mensaje de Héctor Gallo! ¡Ay, santas plumas del águila! Deben usar doble mascarilla y deben cubrirnos nariz y boca. Lávense las manos, desinfecten todo, todito, todo y mantengan el distanciamiento social. ¡No se olviden que cuidarnos es tarea de todos! ¡A seguir cuidándonos todo, todito, todo! ¡Todo, todito, todo! ¡Todo, todito, todo! ¡Todo, todito, todo! Descanso terminado. Las niñas y niños están nuevamente conectados. ¡Fábuloso! ¡Ya están todas y todos de vuelta! ¿Continuamos con la resolución del propósito del día? ¿Sí? ¡Bien! Entonces, volvamos a conectarnos con el equipo pingüino. Andrés, Cristóbal, ¿están ahí? ¡Claro que sí! ¡Aquí el equipo pingüino presente! ¿En qué nos quedamos antes de ir a la pausa? ¿Recuerdan? Estamos preparando una exposición apoyándonos en el apiche sobre el uso, ventajas y desventajas del celular. Ya vimos lo que debemos hacer antes de exponer. Ahora es momento de aprender lo que debemos hacer durante la presentación oral. ¡Bien! Entonces, díganos, ¿qué debemos hacer durante la presentación? Creo que debemos preguntarnos tres cosas importantes. ¡Guau! ¿Qué cosas? La primera pregunta es, ¿cómo empiezo mi exposición? Bueno, siempre hay que empezar presentándonos y saludando. Uno tiene que ser educado. ¡Bien dicho, Andrés! Saludar a todos los que nos escuchan me parece una buena manera de comenzar. Y de paso explicamos por qué elaboramos nuestra exposición y a quién va a dirigir. El momento inicial es importante porque empezamos a conectar con el público. O sea, que debemos intentar captar toda su atención e interés. De eso depende que se mantengan atentos durante el resto de la exposición. ¡Mmm! ¡Muy cierto! ¿Cuál sería la siguiente pregunta que nos debemos hacer durante la exposición? La segunda pregunta es, ¿qué digo cuando presento mi afiche? ¿Y qué debemos decir? Bueno, el afiche es nuestro apoyo visual. Debemos describir cada una de sus partes. El eslogan, las imágenes y la información. También podemos explicar en qué consistirá nuestra presentación oral del afiche. Así el público puede imaginar el orden de la exposición y comprenderla mejor. ¡Claro! Hay que ser ordenados al momento de presentar la información. ¿Y cuál es la tercera pregunta? La tercera pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo terminó mi presentación? ¡Eso es fácil! Para concluir, expresamos una conclusión sobre la información del afiche. También puede que haya personas del público que tengan preguntas. Sí, deberemos responder sus preguntas. Lo más importante de esta parte es resumir bien las ideas más importantes. Así como reflexionar sobre el investigado. Así las personas tendrán todo más claro. Y supongo que, así como al inicio, saludamos y nos presentamos, al final deberemos hacer un cierre. ¿Verdad? Sí, Techi, deberá haber un cierre y un agradecimiento al público. Y listo. Así habremos realizado una buena exposición oral de nuestro afiche. ¿Y cómo hago si durante mi exposición quiero mostrar las distintas partes de mi afiche? Hay que enseñar por partes, Techi. Se puede empezar mostrando el eslogan, luego la imagen central o lo más grande que hayas colocado. Para terminar, se menciona y explica los demás elementos según el orden que estén ubicados. ¡Niñas y niños! Con esto ya deben tener muy claro cómo realizar la exposición de su afiche. Y ahora es momento de hablar del... Del tercer momento de la presentación oral, el después de la presentación. A ver, ¿qué debemos hacer después de terminar nuestra presentación? Debemos reflexionar sobre cómo hicimos nuestra presentación. Así sabremos qué hicimos bien y qué debemos mejorar. ¡Como una autoevaluación! Exacto, Techi. Y para autoevaluarnos podemos ayudarnos haciendo un cuadro como este. Lo primero que nos debemos preguntar es, ¿me presenté y expuse el afiche que elaboré? ¿Lo logré o pude mejorar? Es decir, si cumplimos con el propósito de informar sobre el uso, ventajas y desventajas del celular. Sí, luego debemos preguntarnos, ¿mostré las partes de mi afiche mientras expresaba las ideas? ¡Claro! Como el afiche era nuestro apoyo visual, debíamos mostrarlo y apoyarnos siempre en él. La tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿mi voz y mis gestos ayudaron a que mis ideas sean comprendidas por mi público? Recordemos que el tono de nuestra voz, así como nuestros gestos, aportan mucho en la explicación de nuestras ideas. Cuarta pregunta, ¿presenté la información de mi afiche y el propósito de las imágenes? No olvidemos que las imágenes son una parte importante porque nos permite explicar de manera directa y sencilla nuestras ideas. Y por último, ¿debemos plantearnos? ¿Pregunté al público si tenía alguna duda u opinión que deseen compartir? Sí, preguntar al público si tiene una duda es necesario porque lo importante de una presentación oral es dialogar con los demás sobre el tema que expusimos. ¡Está clarísimo cómo preparar una exposición del afiche que hicimos sobre el uso, ventajas y desventajas del teléfono celular! ¡Pero hay algo que no debemos olvidar! ¡Colocar en el afiche los créditos de autoría! ¡Bien, equipo pingüino! ¡Propósito cumplido! ¡Sí! ¡Lo logramos, Cristóbal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Gracias a ustedes! Las niñas y los niños presentarán una exposición clara e informativa sobre el afiche que prepararon. ¡Qué bueno, Techi! Es importante aprender algo nuevo. ¡Así se dice! ¡Equipo pingüino ha sido un gusto! ¡Hasta el próximo propósito! ¡Chao, Techi! ¡Chao, Techi! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Cuánto hemos aprendido hoy! ¡Ahora sabemos cómo exponer sobre el uso, ventajas y desventajas del celular y cómo utilizar el afiche como elemento de apoyo visual en nuestra exposición! ¡Pónganlo en práctica y cuéntenme cómo les va! ¡Estimadas familias! ¡Al igual que este programa, podemos aprovechar diversas situaciones de la vida cotidiana para apoyar a nuestras niñas y niños en su aprendizaje! ¡No olviden que las actividades que vemos aquí sirven a todas las personas de todas las edades y pueden ayudar a fortalecer y unir a las familias! ¡Y recuerden que yo estaré aquí con Macabot para conectarlas a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo! ¡Nos vemos mañana con un nuevo desafío! Cortando la conexión en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!